www.feyyaz.com Ayúdalo, pará, pará, pará que yo lo saco de ésta, no se preocupen, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi se fue! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, boludo! O sea que está metido, dale! ¡Ja, ja, ja! ¡Los repagaste, boludo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, los médanos! ¡Los médanos! ¡Los médanos! ¿Dónde están los médanos que no los veo, boludo? ¡Uh! Va a grabar hasta que me quede sin batería, boludo. ¡Uy, se estima de esto! ¿Qué es ese ruido? ¡Va, va, va! ¡Uh! ¡Uy, se nos viene la lluvia, boludo! ¡Vamos, chicos, que viene la lluvia! ¡Vamos, chicos, que viene la lluvia! ¡Va, va, va, va! ¡Va! 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 ¡Va!